Hola, hola, ¿cómo estás del otro lado? Nuevamente estamos en un compartiendo espacios. Esta vez es un compartiendo espacios muy especial. Vamos a estar con Marcelo Alberto Díaz, la mayoría lo conoce y para quien no, es mi compañero de aventuras en esta vida, mi socio y mi pareja. Y mi socio en todo esto. Hoy nos convoca el libro El fin de la procrastinación, que es el último que sacamos en la escuela con autoría de Marcelo, lo estuvo escribiendo a él, así que vamos a charlar sobre el libro que nos cuenta. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Belu, ¿cómo va? Todo muy bien por acá. Bueno, lo primero, genial que te salió procrastinación. Lo estuvimos ensayando un montón para que nos salga, fue parte de lo primero que hicimos. Así que bueno, bien, con ganas de hacer este Compartiendo Espacios. La verdad que sí, y es cierto, lo primero que tuvimos que hacer fue aprender a decir procrastinación, cosa que practicaba bastante todo el tiempo para que me saliera. Así que sí, fue lo primero que hicimos a aprender, como se decía la palabra. ¿Qué te llevó a escribir un libro sobre procrastinación? A ver, déjame hacer un poco de recuento con esto. La historia viene por el lado de que ya hace 11 años, 12, 12 años que me dedico a la programación neurolingüística y principalmente dando clases de programación neurolingüística formando gente y haciendo algunos talleres, algunos workshops. Lo que me estaba pasando, por un lado, era que no lograba conectar con el público general y ofrecerles cosas concretas y específicas con el uso y aplicación de programación neurolingüística. Dado que de mi lado me gusta trabajar desde la parte muy técnica, muy profunda en cómo funcionan las cosas de programación neurolingüística, era poco lo que yo compartía y difundía sobre la aplicación de la programación neurolingüística. Así que arranqué por esa inquietud después de tanto tiempo y demás. Y entonces empecé a mirarme a mí en qué cosas me había ayudado la programación neurolingüística y una de las que descubrí tiene que ver específicamente con mi procrastinación. Con por ahí una conducta y una costumbre de procrastinar que tenía. Y nada, esto, qué cosas concretas y rápidas yo podía compartir y específicas que me habían hecho sentido a mí, de programación neurolingüística. Y por ahí vino la idea de escribir el libro. ¿Y qué te llevó a compartirla? ¿Cómo a sacarla del ámbito este que nos estás contando? A ver, sucedía un poco que durante las clases, como te decía, y esto lo hemos vivido juntos, mientras estamos compartiendo las cosas de programación neurolingüística salen, surgen los temas, surgen, tengo este tema, tengo este problema, tengo estas circunstancias, tengo esta situación y demás. Y nosotros, tanto vos como yo, cuando estamos dando clases, nos surge acompañar a los estudiantes a ir resolviendo mientras van aprendiendo, a ir aplicando mientras van. Y cuando empecé a compartir esta idea de la procrastinación con los estudiantes, con vos, con el equipo, con nuestro equipo y demás, digo, terminé escribiendo un libro porque me quemaron la cabeza para que lo haga. O sea, me gusta escribir y varias veces colegas, amigos, estudiantes me han sugerido que escribiera algo y la verdad es que no me animaba a hacerlo. Y entonces tiene mucho sentido el nombre de este libro, porque además es el primero, ya estamos trabajando en otros. Es el primero de una serie y para mí tiene mucho sentido el nombre, ponerle fin a la procrastinación, porque básicamente lo que hice yo fue ponerle fin a mi propia procrastinación y de una vez por todas escribir algo, escribir un e-book. Y desde ahí lo compartí. ¿Cómo fue el proceso, el proceso de creación, el ir escribiéndolo? Lo primero que encontré yo es esto, algo que me motivara a compartir, algo que tuviera sentido y algo que encontré que podía llegar a ser de utilidad casi inmediata de las personas que pueden agarrar, hacer los ejercicios, entender el contexto de la programación, hacer los ejercicios y ya inmediatamente aplicarlos y tener resultados. Y eso la verdad es que me motivaba un montón. A partir de ahí empecé a hacer un proceso de investigación, que después si querés te lo cuento, porque me parece como una de las partes más ricas de todo lo que fui descubriendo. Y después de eso empecé a escribir, empecé al mejor estilo, como nos ofrece ideas Robert Dills, a bajar ideas, a bajarlas, a escribir sin chequear. Tengo que decir que me costó, porque a veces mi perfeccionista hace que quiera ir y volver 400 veces y que las cosas no quedan bien y no me gustan y hacerlas de nuevo. Pero bueno, hice eso, lo repasé, lo volví a repasar, lo editamos, lo estuvieron leyendo vos, Julián, una grositud también lo de ustedes dos, bancándose que les quemara la cabeza con las modificaciones, las idas y vueltas y los borradores. Después de eso hubo sugerencias por parte de ustedes, hubo sugerencias por parte de algunos colegas que también le dieron una mirada y ya después lo solté. O sea, hubo un momento en el que lo solté y ya se lo pasé a Julián, que fue quien lo terminó de editar, de darle formato, de agregarle las gráficas, de ordenarlo, poner índice y demás. Esto fue el proceso así como a grandes rasgos. Cada una de las partes tiene su parte, su momento, su emocionalidad. Vamos a llamarlas como etapas, que fuiste haciendo, ya que se trata de un proceso. Entonces, la primera que nombraste es la investigación. Sí. Ahí en la investigación... Vos me conocés y yo creo que todo el mundo sabe todo sobre todo. Y que yo... Son pocas las cosas que tengo para compartir. Y esto fue uno de los primeros mitos que derribé al hacer la investigación, justo con la procrastinación. Que me encontré, debo haber leído unos, no sé, 6-7 libros diferentes sobre procrastinación, con enfoques diferentes, con enfoques de coaching, con enfoques de psicología, con enfoques de neurociencias. Debo haber mirado unas, no sé, 50-60 horas de videos, leído blogs y demás. Y una de las cosas que descubrí es que la mayoría, diría que el 90% de las cosas que había solo ofrecía un contexto y un diagnóstico. O sea, estás procrastinando por esto. Y es más, esto de formación mía, ni siquiera dicen, estás procrastinando. Esto tiene que ver con nosotros y nuestra forma de llevar, que lo hablamos en la conducta. Dice, sos procrastinador por este motivo. Sos este tipo de procrastinador. Sos este otro tipo. Encima, todo llevado a la identidad y demás. Y lo que principalmente encontraba era los motivos por los cuales las personas procrastinamos. Eso me motivó muchísimo más todavía a escribir, porque dije, bueno, sí, claro, voy a dar un contexto de arquetipos, formas, distintas formas de identificarnos, de saber dónde estoy parado. Pero también a mí me importaba que tuvieran herramientas, que tuvieran técnicas, que tuvieran cosas concretas y específicas de programación neurolingüística para hacernos cargo de eso, más allá del tipo de procrastinador que seamos. Esa es la investigación. Es la investigación, toda esta lectura previa y todo lo que se te ocurre en la mentalidad. Y después viene esta segunda etapa donde decís que volcás todas las ideas y sin juzgarlas, como te dijo Diltz en algún libro, que creo que es Aprendizaje Dinámico, donde está el modelado para escribir un libro de Robert Dill, le pasa así como un paréntesis. Al final del libro de Aprendizaje Dinámico está cómo escribir, no me acuerdo si es específicamente un libro, pero... Escritura Creativa. Escritura Creativa. Las Estrategias de Escritura Creativa, creo que se llama. No importa, ya haremos. Esa es esa parte. Ahora estamos... Aprovechamos. En este momento estamos compartiendo espacios. En este momento estamos compartiendo espacios, sí. Bien, vamos a invitarlos a nuestro otro espacio, nuestra otra serie que es La Biblioteca de la PNL. O sea, yo sé que estoy como entrevistado ahora, pero también como soy parte y estoy aparte y todo eso aprovecho y comparto. Para quienes todavía no lo saben, estamos haciendo un encuentro semanal o una publicación semanal sobre libros de programación neurolingüística que se llama La Biblioteca de la PNL. Y nada, ahí hacemos análisis, resúmenes y contamos pareceres y demás acerca de diversos libros de programación neurolingüística. Cierro chivo. Cierro y paréntesis. Volvamos a la etapa. Vemos cómo le llamamos. ¿Cómo es ese proceso creativo? Obtengo toda la información, todo lo que investigué sobre ese tema del cual voy a escribir y vuelco mis ideas. Sí, el volcar mis ideas también fue mientras iba haciendo la investigación. ¿Qué cosas me resonaban? ¿Qué tenía sentido? ¿Qué tenía sentido para mí? ¿Qué me parecía que no tenía ningún sentido para mí? Y sin embargo en otros mapas iba a calzar perfectamente como para identificarse. Y eso en general me ayudé mucho, me apoyé mucho en mi celular, tomando notas de voz, haciendo capturas y demás. Y de ahí fuimos, fui después bajándolo a mi notepad primero. Pero yo soy de la vieja escuela de la informática, así que primero arranco con el notepad y después va a parar a un procesador de texto. Ah, eso es parte de mi proceso de bajar las ideas. Bien, bajás las ideas con tu forma y una vez que terminaste de bajar las ideas, ¿sigue? Ahí las empecé a ordenar, ahí las empecé a ordenar. Igual yo creo que arranqué ya con una idea de orden en donde iba a ir desde un dar contexto, porque, digamos, yo tengo un modelo mío general de trabajo que a mí me gusta, que siempre es ir de lo general a lo particular. Y para mí el crear un contexto previo acerca de lo que voy a hablar es como fundamental. Si lees el libro vas a ver qué arranco contando cuál es la definición de procrastinación de la Real Academia Española y de dónde viene la palabra procrastinación y demás. Cosas que, no me la preguntes, no me acuerdo, pero para mí era importante poder compartir esto, sobre todo porque estoy en desacuerdo con la Real Academia Española acerca de la idea de lo que le dan. O sea, para mí la Real Academia Española básicamente dice que procrastinar es postergar. Y hay algo que para mí no tiene mucho sentido. Digo, si yo ya tengo la palabra postergar para postergar. O sea, ¿para qué voy a usar una palabra diferente para postergar? Y en esto que decimos siempre, que en la programación neurolingüística no hay sinónimos, ya que las representaciones que cada una de las personas tiene de las palabras hace que lo que podemos tomar como literariamente sinónimos en el momento en el que hablamos y nos representamos no necesariamente son sinónimos. De hecho, si agarrás el diccionario te van a decir que ira y enojo son sinónimos. ¿Qué sé yo? Bueno, esto me pasaba lo mismo. Entonces arranqué con eso, con ese contexto. Después de arrancar el contexto como suelo hacer, necesito saber dónde estoy parado y hacerme cargo. O sea, sí, chango, ¿sabés qué? Estoy procrastinando. O sea, porque si no me hago cargo, todos los demás procrastinan. Y entonces ahí me parecía que era interesante agregar toda una sección en donde poner diferentes arquetipos de procrastinadores que tenemos. Y de nuevo, algunos que me hacen sentido a mí y otros que para mí no tienen ningún sentido porque no es mi forma, no es mi estilo. Y creo que por ahí tenemos alguna anécdota de los estilos de procrastinadores. Sí. Pero bueno. Sí. Terminamos con esto ese. Dale, dale. Lo ordenamos. Así que después de ahí dije, bueno, listo. De esto estamos hablando. Estos son los arquetipos. Estas son nuestras formas. Y ya empecé a bajar todo a programación neurolingüística. Ya empecé a meter herramientas. Primero empezar a chequear qué me pasa con la procrastinación en los diferentes niveles neurológicos. Cuando procrastino cosas que tienen que ver con mi entorno, con mi conducta, incluso con mi identidad. Y cómo me afecta eso. Y yo después dije, bueno, vamos a los bifes. Vamos a laburar. Vamos a hacer cosas con todo esto. Vamos a ver cómo pasamos de la procrastinación a la acción. Y ahí hay una batería de técnicas y ejercicios de programación neurolingüística. Del estilo de cómo, de la metáfora que decía uno de nuestros maestros, tipo menú buffet. Mirá, acá tenés varias. Fíjate cuál te calza a vos. De alguna manera, en ese menú buffet, puede ser menú buffet que podés elegir cualquiera que te calza a vos. O podés hacer, como se hacen en las cocinas actuales, un menú de 3, 4, 5, 6 pasos. ¿Está? Y concatenar todas las técnicas como para empezar a accionar. Y creo que ahí estoy con el formato que fui de arriba hacia abajo. De las palabras a la acción. Bien. De las palabras a la acción. Es mi modelo mental. Que por otro lado es mi modelo mental. O sea, es mi modelo mental. Bien. Bien. Y después, ¿qué otra etapa? ¿Nombraste la etapa ya en la que nos compartiste? Ah, bueno. Ahí ya empezamos en otra etapa. Que fue empezar a quemarles la cabeza a toda la gente que hay a mi alrededor. ¿Qué te parece? Fíjate. ¿Entendés algo? ¿No entendés nada? Fíjate mi lenguaje. Porque se lo di a personas que están totalmente fuera del entorno nuestro. Que no tienen ninguna relación ni con el coaching, ni con la PNL, ni con el desarrollo personal. Pero a ver qué entendían. A ver si les resultaba de utilidad y demás. Y en base a eso ya fui afinando algunas cosas con todos los feedbacks que iba teniendo. Y acá decía, son distintas partes del proceso. Tengo que decir también que fue una etapa de una ansiedad bastante interesante. Yo se lo pasaba a las personas y a los dos días yo ya quería feedback. ¿Lo leíste? ¿Y qué te pareció? Convengamos también esto. Es un libro de lectura rápida y profunda. Es bastante cortito. Es un e-book. Lo puede entender cualquiera. Esta fue la idea también. Que no hiciera falta tener distinciones de programación neurolingüística para poder entender de qué estábamos hablando. Una vez que terminó ese proceso, ¿qué tuviste los feedbacks más allá de los dos días? Por supuesto, sí, sí, los tuve. Los tuve y muy buenos. Muy interesantes. Bien. ¿Y cómo siguió después? No, y ya después lo solté. Ya después hice todas las correcciones necesarias y demás. ¿Cómo es ese maravilloso proceso de soltar? Ya después lo solté. Me gustó esto, ¿no? Vos sabés que yo estoy en ese momento. ¿Cómo es el proceso de soltar? A ver. Ahí vino el gran momento. Hice algunas correcciones y demás. Y ya después le dije, Juli, está para ponerle las imágenes, está para darle formato, está para que lo terminemos. Bien. ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue todo un tema porque siempre me falta. Siempre me falta. Siempre hubiera querido agregar más, hubiera querido poner más, hubiera querido extender, hubiera querido cambiar, hubiera querido explicar. Sin embargo, en un momento fue un hasta acá, está completo. Y todo lo que te puedo decir es que fue una sensación corporal que integré. O sea, esto te lo puedo contar así. Fue una sensación corporal integrada en donde decís, bueno, ¿Hay para mejorar? Sí, siempre hay para mejorar. Como todos nuestros procesos, y acá hablo de mí y hablo de nuestra empresa, hay un momento en el que requiere soltarlo al mundo y que se vaya y que venga lo que tenga que venir y está vivo, qué sé yo. O sea, listo, vamos por acá. Y vamos a darle vida. Mirá, en este momento me viene la beta. Lo parí. Listo, ya está. No me queda otra. Lo suelto. Ya está. Ya es autónomo. Bien. Ya le toca a otras etapas. Es un hombre que ha parido. Ya le toca a otras etapas. En donde mi intervención no es al 100%. Sí, me parece que una vez que se suelta, está el compartir. Ya vuela y lo tomará quien llegue a él. Sí, totalmente. Quien tenga ganas de tomarlo. Así que sí, interesante. Estamos hablando del proceso y todo. Y ya que aprendimos a decirlo, contemos un poco qué es la procrastinación o en estas diferencias que contabas a vos, esto de tu desacuerdo con la Real Academia Española y qué encontraste o qué querés compartir de eso. Como te decía, para mí va más allá de postergar. La procrastinación va más allá de postergar. Para mí, para que yo llame procrastinación a algo, tiene que tener tres características. Tres características, tiene que relacionarse con una actividad importante, con un hacer. Y cuando digo importante, siempre me refiero específicamente a quien lo evalúa, a la persona. Ni siquiera a mi entorno, pero sí se tiene que referir a una actividad importante. Esa actividad importante, de alguna manera la tengo que estar postergando, por supuesto. Pero fíjate que es la segunda parte. Es una actividad importante que yo estoy postergando. Y la tercera parte, que para mí es clave, es que esa postergación, de alguna manera, tiene que resultar disfuncional. Y yo esto no lo pongo en el libro, porque fue algo que me surgió después. Esa disfuncionalidad puede ser para mí o para mi entorno. Pero, de nuevo, quien evalúa la disfuncionalidad soy yo. Entonces, en resumen, tiene que ser una actividad importante, la tengo que estar postergando, y de alguna manera esa postergación es disfuncional. Recién cuando se dan estas tres cosas, yo considero que hay una procrastinación. Si no, es una postergación. Si no es importante ni para mí, ni para mi entorno, no es disfuncional para mí, ni para mi entorno, es una postergación. Y punto, y nada más, lo estoy postergando. Y sobre todo, si no me genera ninguna emoción no deseada. Entonces, cuando aparece una emoción no deseada, de algo que estoy postergando, y que ese algo es importante, para mí, a partir de ahí, hablamos de procrastinación. Si no, es muchas otras cosas que está bien y que podemos atender. Pero no es procrastinación. Después el libro sigue un poco con para qué me sirve profundizar en este proceso, para qué me sirve estar trabajando con la procrastinación. Así que una de sus cosas es el bienestar, fortalecer relaciones, para el logro, para salir un poco de ahí. Básicamente, esto que trae es el bienestar, el mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestras relaciones, porque como decía, yo puedo estar postergando algo que a mí no me molesta, sin embargo, es disfuncional para mi entorno, y eso me produce a mí sensaciones o emociones desagradables. Entonces, estas postergaciones a veces generan roces en nuestras relaciones. Ni hablar en lo laboral, estaba pensando en la familia. Estuve como seis meses antes de poner el televisor en la pared que estaba colgado o puesto arriba de las cosas. Y para mí no era importante, pero para vos, para mis hijos y demás, poder disfrutar de ese espacio era importante. Entonces, finalmente terminaba siendo una procrastinación, porque eso de alguna manera, cuando surgía la conversación, surgía algún roce. O evitábamos hablarlo para mantenerlo. Entonces, había un roce por una pavada. Hoy lo digo una pavada, pero en ese momento no sé, yo no lo estaba haciendo. Lo cual, insisto, relaciones. Ni hablar en el laburo, cuando procrastinamos, cuando... A ver, no me quiero meter en los arquetipos, pero muchas veces ya... Si querés, metete porque sería como el que viene, ¿no? En qué tipo de procrastinación te encontrás sería, ¿no? Esta tipificación arquetípica que hiciste. Ya lo traía, bueno, Eisenhower, de Eisenhower lo trajo Stephen Covey, con la matriz de Eisenhower, en donde empezamos con estos cruces de lo importante y lo urgente en las empresas y demás, y que muchas veces somos procrastinadores por urgencia, y dejamos de lado las cosas que son importantes, ¿está? Podemos dar ejemplos nosotros este año en particular que rehicimos, nos pusimos a trabajar en algunas cosas, particularmente en la escuela, en rediseños y demás que sabíamos que eran importantes, y las veníamos dejando por las urgencias. Y entonces este año empezamos a producir calidades casi mágicas en los programas que estamos dando en la escuela. Y era algo que veníamos procrastinando por... Pasa la ambulancia por acá, o la policía, no sé qué era. Que estábamos procrastinando por atender solamente las urgencias, ¿sí? Y lo estábamos procrastinando, porque era algo que nos dolía, que era importante, y un montón de cosas. Entonces, esto mejora también el tema de la calidad laboral, mejora el bienestar, mejora las relaciones interpersonales, ni hablar de aumentar la productividad, la calidad de vida. O sea, a partir de esto, yo personalmente, el proceso de disfrutar de la productividad pasó a ser súper interesante. Esto fue un proceso para mí súper interesante, porque en algún momento en mi vida laboral, la productividad era trabajar, 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 y a veces muchas horas durante mucho tiempo, y era súper recontra productivo, y no sé si lo disfrutaba o no. Ahora, después de haber hecho todo este proceso, los espacios y los momentos de productividad se volvieron mucho más productivos, y me permiten, durante el día, durante la semana, durante el mes, tener espacios de otro tipo de disfrute. Con lo cual disfruto mucho el momento de productividad, y disfruto muchísimo el momento de estar compartiendo una cena, cocinando, mirando una serie, saliendo a caminar, saliendo a pasear, y lo que sea. Hice mucho lío, ¿no? No sé de qué me estabas hablando. No, está bueno, está bueno. Me cansé en mi proceso más que en el nuestro. En mi proceso, y desde ahí. Bien. Y ahora sí, después pasamos como a estos arquetipos, ¿no? ¿Qué tipo de procrastinador sos? Que bien regala el libro como para saber desde dónde encaramos esta procrastinación, desde dónde me doy cuenta que estoy procrastinando. Si todavía no te habías dado cuenta con la definición, es, ¿desde qué otro lugar me estoy dando cuenta que estoy procrastinando? Tal cual. A ver, porque la definición solo dice cómo nos damos cuenta que estamos procrastinando. Sin embargo, no dice de qué manera estamos procrastinando, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de qué manera estamos procrastinando. Y si yo no sé de qué manera estoy procrastinando, puedo estar queriendo pasar a la acción, o transformar mi procrastinación en la acción con herramientas inadecuadas que no se adaptan al tipo de procrastinador que estoy actuando. Al tipo de procrastinador que estoy actuando, me gustó eso. Entonces, nada, a ver, a veces procrastinamos por las emociones, ¿sí? Que tienen que ver con nuestras emociones, o porque tengo miedo a la frustración, o porque no me gusta la frustración, o porque no me gusta el aburrimiento, y como a veces necesito procesos largos, y esos procesos largos me aburren, prefiero hacer las cosas cortitas y que me traigan satisfacción inmediata. Esto es como una clarísima. Hablamos de la evasión, ¿sí? Evado, la posible frustración, el que no me salga, el que no me salga bien, el que me critiquen, el que... ¿Te parece que voy a escribir, aunque sea un e-book, que sea cortito, y qué sé yo, y si me critican, y si me dicen que está mal? Bueno, nada, era una muy buena excusa. La procrastinación por impaciencia, esto también es claro. Tal vez yo la sentí mucho más en otras épocas, en donde quiero todo ya, inmediatamente. Cuando hablo de otras épocas, estoy hablando de hace tres años atrás, pre-pandemia, por ejemplo. O sea, yo las cosas las quiero ya y quiero los resultados ya. Personalmente la pandemia hizo que pueda entender los procesos, en realidad mis procesos, que ninguno fue ya. Hay una que me encanta, hay una que me encanta, que es el modelo, sobre todo adolescente, de la procrastinación por rebeldía. No lo voy a hacer porque no quiero, porque me dijo el maestro, mi papá, mi abuelo, mi tío, la autoridad, mi jefe, y qué sé yo. Porque me dijo otro que me lo haga, entonces yo voy y no lo hago. Por rebeldía, procrastinador por rebeldía. Tal cual. Ahora, de nuevo, la primera persona que se está complicando en ese tipo de procrastinación, es la persona que procrastina. puedo generarle algún perjuicio a la empresa, a mi jefe, a mi viejo, a mi maestra, no sé, de alguna manera. Pero, de nuevo, vuelvo a la definición que doy. Solo es procrastinación si me afecta disfuncionalmente. ¿Está? Esto es clave, porque digo, mira, yo soy rebelde y no lo quiero hacer porque no lo quiero hacer. Ok, listo. ¿Y cómo te sentís con eso? No, estoy feliz, estoy recontento. Es súper funcional con eso. Listo, ya está. Entonces no estás procrastinando. Estás potergando. Esto, insisto en la clave de esto. Tiene que ser disfuncional para mí. Entonces tenemos la rebeldía. Las de ansiedad. Quisiera traer el futuro acá, ahora, a este preciso momento. De nuevo, el miedo al fracaso, el miedo a la crítica. El miedo para mí es una de las claves que aparece más fuertemente en la procrastinación. Y un modelo general que creo que tenemos todos cuando procrastinamos tiene que ver con el modelo de funcionamiento de nuestro cerebro en cuanto a la recompensa. De muchas formas científicas nos han dicho las neurociencias que nuestro cerebro es más vago que nosotros mismos. O sea, a nuestro cerebro le encanta la novedad. Sí, se despierta con la novedad ahora cuando tiene que hacer cosas nuevas o postergar un placer o cosas por el estilo es como que le da fiaca. Es mucho laburo. ¿Está? Entonces, en este modelo una de las cosas que pasa es ok, esto que tengo que hacer vuelvo al ejemplo del televisor. Tengo que poner el televisor. Tengo que colgar el televisor. Tengo que ir sacar la agujeradora. No sé si tengo mecha no sé si tengo tarugo. Y después tengo que limpiar. Yo me imagino todo eso dentro de mi cabeza. Sabés que en breve lo tenés que volver a hacer. Ah, no. En breve lo tengo que volver. Creo que no. No, no. No, no lo tengo que volver a hacer. Creo que no. Creo que no. Creo que zafaste. Ahora, entecipo que esto es chiste interno. Pará. Nos estamos mudando de casa. O sea, a todo esto. Puse el televisor y nos tenemos que mudar. O sea, nada. Se dan cuenta yo tendría que haber seguido procrastinando eso. Lo que digo es estaba todo eso y claramente iba a haber una recompensa que esa recompensa tenía que ver con un trabajo terminado tenía que ver con el poder compartir en familia como lo hacemos etcétera, etcétera. Pero esa recompensa iba a ser en otro momento y de hecho la fiaca de mi de mi cerebro decía todo esto. Por otro lado estaba sentarme a leer un libro sentarme a cocinar sentarme no, no me siento a cocinar cocinar tirarme en la cama o agarrar el celular y mirar unos unos reels de unos reels o unos shorts de de cosas que que todo eso genera recompensa casi inmediata digo a mí leer un libro después de la tercera página me genera recompensa inmediata después creo que en la primera página ya ya el solo hecho de sentarme parar respirar ya me genera recompensa inmediata entonces este es uno de los modelos creo que es el modelo general la recompensa inmediata versus la recompensa futura y todas las historias que nos contamos acerca de la recompensa futura y ahí entramos en un en un circuito si si quien quien lea el libro se va a dar cuenta que todos tienen este modelo básico si que está esta la recompensa inmediata o la recompensa futura o en realidad el escaparme del dolor futuro no sería el escaparme del dolor de ahora de lo que me produce el pensar el hacer y que se yo escaparme del dolor y tener recompensa o placer inmediato ahí está el modelo es me escapo del dolor y tengo recompensa inmediata y tenés recompensa inmediata es como las dos cosas a la vez las dos cosas a la vez está está bueno está bueno después de eso ya nos vamos a cómo las técnicas de programación neurolingüística te acompañan cuando tenés ganas de estar trabajando la la procrastinación o estar eh dejando de procrastinar de alguna manera sí después de los arquetipos viene un viene una una vuelta para quienes conocemos de programación neurolingüística esto tengo que admitir que no me quedo muy bajado a tierra en lo que yo quería transmitir en lenguaje llano y demás pero me parece me parece interesante cómo cómo los distintos niveles neurológicos influyen en nuestra forma de procrastinación creo que en la próxima en la próxima edición lo voy a lo voy a ampliar va a quedar un un ebook bastante más grande pero pero creo que lo voy a ampliar porque me parece una parte interesante cómo 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 influyen los diferentes niveles neurológicos en nuestras formas de procrastinación y ya después sí y después ya vamos a los ejercicios directamente esta llamada a la acción este bueno ahora hasta acá hablamos hasta acá conversamos entre el autor y el lector y a partir de acá vamos a la acción como este proceso y lo linkeo con este con esta etapa del proceso que vos decías que vos tenés de las palabras a la acción primero contás un poco das contexto hacer relaciones contás un poco de qué se trata das estas tipificaciones y después ya vamos directamente a cómo poder ir a la acción digamos que es clave vamos a la acción porque si no nos quedamos no voy a decir la frase que suelo decir no no tiene sentido nos quedamos en nuestra mente pero ahora nunca bajamos a tierra lo que queremos y acá es donde donde viene mi sorpresa con el libro para mí yo nunca había procrastinado jamás de los jamases en mi vida ni pensaba volver a hacerlo con lo cual era un tema que personalmente para qué le iba a tocar si yo nunca en mi vida había procrastinado jamás 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 con lo cual en un momento llega cuando empiezo a leer el libro y estamos haciendo las revisiones y antes de sacarlo y después decidimos grabar los ejercicios para hacer algún complemento algún plus algún extra para poder tener al libro y ahí digo bueno cómo cómo hacemos empezamos a grabar entre los dos Marce iba a hacer su facilitación y yo yo de modelo le iba a hacer a ver para dónde iba con el ejercicio y cuando empezamos a trabajarlo y me pongo a armar desde la tipificación empiezo a darme cuenta que había cosas que sí estaba procrastinando totalmente en ese momento que sí estaba procrastinando en ese momento y cuando las encontré me empecé a reír y empecé a pasarlas por el cuerpo y a poder transitarlas con los ejercicios que propone el libro y en breve todos van a tener noticias algunas ya las tienen porque me ven por ahí o haciendo la voz o grabando y que era parte de lo que procrastinaba ¿no? esto de poder hacer reír y poder tomarlo y bueno y esa posta ya salió y ya los ven por ahí en nuestras redes y la otra tiene que ver con algo que es un proceso un poquito más largo que también estoy trabajando así que la verdad es que para mí fue toda una sorpresa encontrar que o también reconocer que yo también procrastino en algunas cosas era algo que no me reconocía a mí misma y que tenía totalmente negado como parte mía y que de golpe gracias a esta propuesta de Mar seguía el libro salió en mí y aprendí algo nuevo de mí y pude abrazar eso y pasarlo por el cuerpo y trabajar también lo que traía así que súper agradecida con el libro para eso buenísimo no sé cómo cómo lo viviste vos desde ahí a mí me ahorró un montón un montón de discusiones porque o sea vos 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 no veías tu procrastinación pero viste es como es como es como cuando este tenemos muchas veces pasa que como como cuando tenemos la hojita verde en el diente viste que yo no me la veo hasta que hasta que agarramos el espejo no hace falta que nadie nos diga nada porque si esto no hace falta que que nadie nos diga nada pero de golpe fui al espejo y por qué nadie me dijo nada que no hubiera tenido ningún sentido que te lo dijéramos pero sí igual creo que creo que para los dos fue un proceso súper interesante y creo que hay mucho de nuestro de nuestra empresa que hoy está cambiando gracias a estas cosas a a entender que que hacemos y de nuevo lo que quiero lo que quiero seguir insistir en compartir es pasar a la acción ahora el pasar a la acción tiene un tiene un como no es ay sí bueno sabes que estoy triste bueno no te pongas triste o sea no señor o sea de qué de qué me estás hablando o sea perdí las llaves y no sabes dónde las dejaste y si no no las hubiera perdido bueno no acá hay un acá la propuesta es hay un como hay técnicas hay herramientas para para pasar a la acción en donde hablamos claramente de cuestiones básicas de la programación neurolingüística trabajamos con objetivos cómo definir los objetivos cómo hacerlos cómo ponernos trabajamos con creencias hay una propuesta de trabajar con de trabajar con creencias hacerme cargo de las cosas que que creemos desafiarlas y demás eh trabajamos con diseño de tiempo gestión de tiempo trabajo con líneas de tiempo trabajamos con diseños de acciones trabajamos con eh esta esta famosa dicotomía ¿no? de me estoy alejando de aquello y quiero el placer y y demás y entonces a partir de ahí hay una propuesta de hacer una integración de partes eh como como decía cuando lo solté muy contento solté el libro todavía me quedaba con con las ganas de hay más hay mucho más pero también me di cuenta que muchas veces eh en 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 el libro no podía empezar a encarar cada situación particular y esto también fue parte del proceso de escritura entender que no podía encarar situaciones particulares como encaro cuando cuando trabajo con con mis coachees tenía que tenía que ir viendo situaciones más generales bueno acá también hay hay técnicas y ejercicios generales para hacer que son de suma utilidad bueno nosotros las probamos y nos y nos funcionan y la probaron y y y y varias personas que les pasamos el libro y quienes ya lo y ya ya los tienen nos vienen dando ese feedback que les que les resulta de utilidad ahora también a veces necesitamos por ahí alguien que nos acompañe con con nuestro caso en particular de 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 procrastinación necesitamos tal vez nuestro primer paso es tomar acción y encontrar un coach que nos que nos acompañe en el en 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 pasar de de la procrastinación a la acción y y bueno nada espero que espero que el libro sea de inspiración también para por lo menos tomar esa esa acción si no si no te es suficiente y y el libro cierra con un tip con un tip con un con un hack de nuestra mente bien ese ese que que lo vean de en regalo como como podemos usar la procrastinación a nuestro favor para dejar de verla como como un problema como una excusa que tenemos para seguir sin hacer aquello que queremos bien acá tengo una tengo una dicotomía que tiene que ver con mi con mi definición de la procrastinación porque yo digo es procrastinación si y solo si eh tiene estos tres ítems y estos tres ítems implican uno que tiene que ser disfuncional y que tiene que ser disfuncional y este y y generar sensaciones o emociones desagradables en mi en mi entorno etc con lo cual usarlo a mi favor pero sin embargo sin embargo hay incluso un libro entero que habla sobre la procrastinación positiva y que en general toma más la idea de postergar no que nada y como postergué y aunque me jodía lo sigo postergando y demás y después de que lo postergué fue mejor es un libro con muchas anécdotas acerca de eso no fue el mejor libro que leí sobre procrastinación ahora ¿cómo la puedo usar a mi favor? una de las cosas que yo me di cuenta fue que tenía mucha 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 habilidad en procrastinar entonces a partir de ahí lo que hice fue desarmar la estructura de mi propia procrastinación y al desarmar la estructura de mi propia procrastinación esa estructura la pude pasar a otras situaciones en las que yo lo que necesito es darle tiempo y tener paciencia para que el proceso suceda entonces lo que hice fue mi modelo de procrastinación transformarlo en un modelo que me que me ayudara que me acompañara que me facilitara el 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 crear espacios de de paciencia y darle tiempo al proceso entonces cuando entendemos el tipo de procrastinador que somos ese mismo modelo lo podemos usar yo lo pude usar y creo que es muy utilizable para generar otros estados otras formas como decía por ejemplo a mí me sirvió para tener paciencia y para poder empezar a disfrutar del proceso más que del resultado es decir es como que empecé a a a postergar el resultado o dejar que el resultado suceda y empezar a disfrutar del proceso esto de esta manera me 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 sirvió mucho entender mi modelo de procrastinación mi forma de procrastinar o mi estructura de procrastinación y creo que creo que es 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 muy muy útil y te voy a agregar una dimensión más así cortita que que me la regaló en una conversación uno de mis amigos maestro Danny Cooperman que necesito nombrarlo porque nada lo quiero mucho este y él me dijo que también existe la precrastinación que son las personas los precrastinadores son personas que se anticipan demasiado a hacer algo que tienen que hacer con tiempo y cuando me lo presentó me resultó súper interesante ya que yo me encontré procrastinando algunas cosas y procrastinando otras o sea nosotros por momento y acá te incluyo lo sabes nosotros estamos anticipando hacer cosas que las podríamos estar haciendo recién a mitad del año que viene recién podríamos estar empezando a hacerlas a mitad del año que viene y tendríamos tiempo de hacerlas de acuerdo a nuestra planificación sin embargo las hacemos ahora es simplemente un modelo complementario que es la precrastinación es un modelo complementario y también nos ha traído para toda la planificación que teníamos con el 2020 ni hablar de eso donde más lo vimos ahí lo vimos un montón y bueno bien bueno entonces invitar a la gente a leer el libro el libro tiene tenés una parte en la cual te vas a encontrar con esta definición y este regalo de Marce que va un poco más allá de la definición que cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que la procrastinación se dé luego una tipificación o los arquetipos los arquetipos que tiene la procrastinación para que te sirve trabajarla los arquetipos que tienen la procrastinación para identificar qué tipo de procrastinador te corresponde a vos y todo sin que se te trabe la lengua todo 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 me está saliendo así como bien bien después en qué nos puede acompañar la programación neurolingüística el coaching con PNL cómo nos acompaña para poder estar dejando de procrastinar ejercicios prácticos para pasar como dijo Marcelo en su proceso de las palabras a la acción y un bonus track por ahí de algo que podemos usar a nuestro favor totalmente un hack un hack haciendo un hack de un de un bug del funcionamiento de nuestra mente perfecto y ¿les vamos a dejar un regalo? por supuesto que les vamos a dejar un regalo a ver no sé cuándo saldrá este video pero en la caja de comentarios del video les vamos a dejar el enlace para que puedan acceder al ebook y les vamos a dejar un bono con un descuento importante para para que puedan adquirirlo y adquirirlo con un descuento así todo es súper mega económico a mí me interesa difundirlo con lo cual me interesa más que lo tengas que el dinero es más difusión y tiene mucho más que ver con nuestra trascendencia lo que sucede es que hay que mantener el sitio hay que mantener algunas cosas pero es súper súper accesible y económico y si ya lo leíste déjanos tus comentarios también en el en el feedback invitarles a que nos den me gusta a que se suscriban al canal con la campanita que está por acá así pueden acceder a los regalos y esas cosas y agradecerles por estar del otro lado ¿qué aprendizaje te dejó el hacer este libro el haber escrito el fin de la procrastinación? para mí el aprendizaje más grande más grande más grande es darme cuenta que hay cosas que yo conozco que yo hago que yo sé que no todo el mundo lo sabe o que no está en internet o sea que eran como mis dos mega creencias es ¿para qué voy a compartir algo si esto lo pueden encontrar en internet o la mayoría ya lo saben o es obvio esto es como mi mayor aprendizaje ¿sí? claramente hay mucha gente que sabe que conoce y que sabe más y que conoce más etcétera etcétera sin embargo yo tenía la creencia de que todo se podía encontrar todo se podía encontrar en internet fácil y rápidamente y todo el mundo podía aprender de eso y sacar sus propias conclusiones sigo creyendo un poco eso pero me saqué el mito de que yo que yo no no tenía no tenía nada para aportar propio a a este tipo de cosas así que este fue mi mayor mi mayor aprendizaje en eso creo que fue el mayor aprendizaje muchísimas gracias un placer entonces estar compartiendo el fin de la procrastinación con vos y con quienes están del otro lado un placer Belú muchas gracias chao